Conocimiento, análisis y aprobación sobre el porcentaje de alza de los salarios a los empleados autorizados en el presupuesto de los servicios. Y de otras condiciones también del país económicas que se tienen, y dentro de mis competencias personales, el servicio que está, podría haberlo tomado la visión, pero más bien lo he puesto en la mesa, para tomar una reconsideración en este, como todos lo aprobamos, como se dice, en hecho, todo lo que se hace, se deshace en derecho. Quiero plantear que, mientras vendrá la reclasificación por el Ministerio de Relaciones Laborales, simplemente por las consideraciones que hoy vive el país, hace simplemente una subida del 5% de los salarios de los señores empleados. Toda vez, también que los señores miembros del Comité de Trabajo, cada año, entiendo que el contrato laboral se sube el 5%, entonces, más bien equiparar estas condiciones de alza. En sí se aprobó aquí, ¿por qué se pone en consenso del Consejo? Es porque se aprobó aquí que sea el 8%, ¿sí? Pero con la situación socioeconómica que está viviendo el país, por este trámite que se va a iniciar en el Ministerio de Relaciones Laborales, se pide al Consejo que se considere que sea el 5%, si bien la decisión es administrativa, en el sentido, pero es bueno, el señor Consejo, para que no sea el 8%, sino que sea el 5% durante el periodo de 2015. El incremento de salario se puede dar de dos fórmulas. La una que se hace en base a la inflación, lo que se cierra al 31 de diciembre de cada ejercicio económico, y la otra es por decisión del empleador. El salario básico se incrementa en 4.97%, más o menos porque estaban de 350, se pasó a 364 dólares. Entonces, como le digo, por ejemplo, cuando se hizo el análisis, el señor Alcalde había establecido, digamos, un 8% porque de acuerdo a los sueldos ahorita, de acuerdo a la recategorización o reclasificación, perdón, en este caso que había hecho el registrador de la propiedad, él estaba en los cargos como directores técnicos, él había estado ganando 1.800 y pasó a ganar 2.226, que prácticamente es un incremento sobre el 20-30%. Entonces, de acuerdo a eso, el señor Alcalde debe establecido que se haga un análisis con un incremento de un 8%. Se hizo ese cálculo, se presentó al Consejo, pero como le digo, igual con base de conocimiento a todos, el salario básico, por lo general, de acuerdo a la historia que ha tenido, se sigue incrementando un 6 o un 7%, pero en este año no llegó ni al 5%. Entonces, en base a eso que se ha considerado, el tema también, digamos, de que también todavía nosotros no conocemos cuánto nos va a entregar el Estado, como puede ser el mismo valor que el año 2014, o como puede ser más, pero la mayor probabilidad es que incluso nos puede reducir, y aquí igual, de otra vez, digamos, el gobierno mismo derogó el incremento salarial del sector público. Entonces, ser un municipio autónomo tiene la potestad de establecer el porcentaje de incremento, pero hay que ser conscientes también de la realidad socioeconómica y la situación económica que se vive a nivel nacional. No espero que estos pequeños incentivos, realmente, yo sé que es duro, no es fácil, aquí hay cuanta actividad que tienen que hacer, espero que esto lo anime a los padres de familia que están aquí, que puedan tener un pan más, pero la aspiración es que puedan devolver un poquito más de ánimo, de alegría y de atención al público, de la mejor manera, ese es el objetivo.